Juan Herrera, traducción 56 ¡Ay tú! Yo vivo enamorado del color de esa mujer Yo vivo enamorado del color de esa mujer Pero ella me tiene pena porque soy un alfiler Pero ella me tiene pena porque soy un alfiler Yo la vivo enamorando por donde quiera que va Yo la vivo enamorando por donde quiera que va Pero ella lo que me dice, hay un vegallo que va Pero ella lo que me dice, hay un vegallo que va Oye chiqui güira Yo vivo enamorado del color de esa mujer Yo vivo enamorado del color de esa mujer Pero ella me tiene pena porque soy un alfiler Pero ella me tiene pena porque soy un alfiler Yo la vivo enamorando por donde quiera que va Yo la vivo enamorando por donde quiera que va Pero ella lo que me dice, ay hombre a yo que va Pero ella lo que me dice, ay hombre a yo que va Ay si ella me tumba, yo soy de ella, si yo la tumbo Ella es mía, si ella me tumba Yo soy de ella, si yo la tumbo Ella es mía, si ella me tumba Yo soy de ella, si yo la tumbo Ella es mía San Francisco de Macariz Por eso no lucha libre Yo la quisiera invitar Por eso no lucha libre Yo la quisiera invitar Para ver si el alfiler va a perder o va a ganar Para ver si el alfiler va a perder o va a ganar A todita las mujeres yo le quisiera decir A todita las mujeres yo le quisiera decir Si bailan este merengue, yo le digo ay chichi Si bailan este merengue, yo le digo ay chichi Ay si ella me tumba, yo soy de ella, si yo la tumbo Ella es mía, si ella me tumba Yo soy de ella, si yo la tumbo Ella es mía, ella me tumba, yo soy de ella, yo la tumbo Ella es mía Por eso la lucha libre yo la quisiera invitar Por eso la lucha libre yo la quisiera invitar Para ver si el alfiler va a perder o va a ganar Para ver si el alfiler va a perder o va a ganar A todita las mujeres yo le quisiera decir A todita las mujeres yo le quisiera decir Si bailan este merengue yo le digo achichín Si bailan este merengue yo le digo achichín Ay se llama tumba, yo soy de ella, yo la tumbo Ella es mía, se llama tumba Yo soy de ella, yo la tumbo Ella es mía, se llama tumba Yo soy de ella, yo la tumbo Ella es mía Panelera, tradición 56 ¿onde la tumbo va a ser? Sounds very cool